Durante este viernes, la gobernadora subrogante Verónica Ojeda sesionó durante horas con personal de la avanzada de la Presidencia de la República para detallar la agenda del primer mandatario Rafael Correa. La autoridad realizó un recorrido por varios cantones, entre ellos Catamayo y Paltas, en los cuales existe la posibilidad de realizar varias actividades. En el Valle de Catamayo se llevaría a cabo la tan ansiada inauguración del aeropuerto, mientras que en Paltas, en el sector de Zapotepamba, la inauguración de la planta de bioinsumos, proyecto ejecutado por el gobierno provincial. Las autoridades ultiman detalles para la visita del presidente Correa, que podría ser en la semana entrante o en su defecto, entre el 17 y el 18 de diciembre, según información proporcionada en el Departamento de Comunicación de la Gobernación. Todavía no existe una agenda oficial, pero según se informó, este lunes en rueda de prensa Verónica Ojeda, representante del Ejecutivo, brindaría mayores datos. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.